Gracias Ramiro por atendernos. Sos uno de los principales comedores y lugares donde la gente espera que llegue algún momento de la semana o del fin de semana, de los más convocantes. ¿Cuántos años ya con tu empresa? Acá 11 años. ¿Con otros rubros involucrados? Sí, más o menos. ¿Te ha permitido achicarte o agrandarte esta pandemia? No, agrandarme ni loco. Puesta, ¿no? No, no, es que no hay público, así que para agrandarse. En verano por ahí tuvimos las mesas afuera, más que nada, qué sé yo. Entonces pudimos poner más gente, más mesas y todo eso. De todas maneras vos sos uno de los únicos lugares, me parece, que tiene un reparo para que la gente esté afuera. ¿Cómo hacés para sostener? No, bueno, o sea, eso ya lo vinimos haciendo antes, años anteriores, así que la infraestructura ya estaba. Lo que decía antes, había más espalda económica, me parece, porque podías convocar más gente. Y ahora, ¿cómo trabajás? ¿Mesa de por medio? ¿Cómo te organizás? Y ahora se trabaja una capacidad más o menos al 50, cuando se puede abrir, digamos, porque esta semana recién empezamos a abrir el lunes, y acá afuera, con distanciamiento, se van intercalando las mesas. ¿Te preocupa esta realidad o la vas sobrellevando, a pesar de todas las dificultades? Sí, preocupar preocupa, pero bueno, vamos viendo la forma de cambiar el tema del delivery, darle un poco más de hincapié a eso. Y bueno, el tema del personal, tratamos de no dejar a nadie sin trabajo, y si es que no podemos darle trabajo, igual se le paga el salario, digamos, del día. Siempre pagamos por día casi, que bueno, nos manejamos así. Aunque no vengan, se le paga el día igual. Bueno, muy difícil situación, pero felicitaciones por vos, que lo podés mantener, porque sabemos todo lo que cuesta poder llevar esto adelante. Vos siempre te has preocupado por tener una presentación muy importante y atractiva, más allá de la propuesta de la carta, ¿no? Me refiero a que este lugar es un llamador, está en un lugar céntrico, en una esquina, en un sector, en una media cuadra muy transitada. Y además de esto, bueno, has innovado, más allá, y tenés un mantenimiento bastante importante de la infraestructura en el exterior. Es como que le has dado una importancia desde el primer día. Sin la pandemia, vos ya estabas con esta opción. No, sí, bueno, o sea, siempre tratando de captar más público, que la gente esté más cómoda, y que es innovando para que no se aburra de un lugar, digamos, no encontrar algo nuevo. Claro, contame, ¿qué metodología usás para calefaccionar? Bueno, acá afuera tenemos por aire, o sea, son sistemas que se usan para galpones avícolas, son alimentados a gas naturales, una turbina con una llama y un... o sea, una turbina con una llama, o sea, no tiene mucha ciencia, sino que lo bueno es que va renovando el aire porque toma aire de afuera y lo vuelve al otro lado y lo calienta de paso, digamos, entonces lo va forzando y va renovando el aire. Perdón por mi desconocimiento, ¿es algo costoso, oneroso? ¿Lo pudiste hacer vos? ¿Cómo lograste justamente esta inversión? Porque más allá de lo económico, hay gente, bueno, que trata de arreglarse con lo que tiene, con lo que puede. ¿En tu caso cómo hiciste? No, bueno, ya te digo, esto se instaló hace dos años o tres, ya no me acuerdo bien. Sí, es costoso, en este momento es muy costoso. De todas maneras fuiste como muy ventajoso con todo esto, ¿no? Porque ahora te permiten tener más gente afuera que adentro, si te pones a pensar, y bueno, la época requiere de esta comodidad. No, obviamente, si no tuviéramos la parte de afuera, se complica bastante. Pero bueno, gracias a Dios teníamos ya toda la calefacción armada y por ahora que no ha hecho tanto frío, se sobrelleva. Vamos a esperar a ver más adelante cuando haga más frío. Bueno, vos usas unas cortinas, que son las que hacen el reparo justamente. En este caso, ¿las dejas siempre abajo? ¿Las subís una y bajás otra? ¿Cómo haces? Porque es una cuestión de circulación de aire, ¿no? Claro, no, se bajan todas, pero del lado de la pared quedan dos metros abiertos. Entonces el aire corre. Los dos extremos quedan abiertos. Ramiro, ¿y cómo estás trabajando ahora? Por ejemplo, ¿qué horarios les ofrecés al público? ¿Y es todos los días, siempre que se pueda? Y ahora, esta semana, estamos abriendo a las 19. Hasta de 19 a 23, excepto los martes, que siempre los cerramos. Y bueno, esto va hasta el viernes. Después, creo que hay que cerrar sábado y domingo. Así que veremos qué nos van informando. Pero por ahora, hasta el viernes y hasta las 11 de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a remarla, ¿no? Sabemos que son meses muy importantes. Este lugar tenía show. Muchos shows que eran aprovechados por toda la comunidad. ¿Has tenido el privilegio de tener también esa posibilidad de ofrecerle eso al público? ¿Y ahora? No, ahora hasta que... Solo venir a comer. Exactamente. Hasta que no se sepa nada. Ni los mismos artistas... Se quieren exponer. No, no. Aparte, casi siempre son de afuera. Y con el tema de la reducción de tránsito... Se complica. Se complica. Así que no se está haciendo nada de eso. No, no, no.